Estoy enamorado de la Diable, me pienso casar con ella. Primero muerta. Alguien está buscando a Daniela. Ahí está. Y encontrarla. Te tengo que hablar con Diego Montenegro. Podría ser la clave para revelar la verdad de su pasado. Daniela. Pobre Diabla. Hoy a las 5 de la tarde por Gama 40 Años Juntos.